Si tu quieres que te toques, ay 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 Yo te roso suavemente, ay 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 Yo te meto con el popo, ay 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 Yo te agarro bien rico, ay 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 Así que aprendete blomi, ay 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 Ten cuidado bien y lo guardias, ay 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 Ahí lo miraba, ay 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 Yo te roso suavemente, ay 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 Si tu quieres que te toques, ay 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 Si tu quieres que te toques, ay 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 Un sábado me voy para el baile Largo una historia que es donde pinta el after Todos me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano Tampico no es chandón, tampico no es tí Y esta noche este cartón te arranco para la vez El pato va a ser por dos y me dejó subir Sabes que la gata más viola está Ahí, ahí, ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la maría Y yo que quería suspir, ahí, ahí Las gatas más finas están ahí, ahí, ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la maría Y yo que quería suspir, ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Voy subiendo, todos facheritos Con un corte rollo y también los claritos Con mis amigos, voy para la barra Saco un par de combos para ver qué pasa Tres de la mañana y ya me pegaba El vaso de Oscar que a mí me pasaban Estaba muy loco y no veía nada por el humo de la maría Ahí, ahí, ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la maría Y yo que quería suspir, ahí, ahí Las gatas más finas están ahí El sábado me voy para el baile Largo una historia que es donde vinda el after O dos, me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano Cambié con mi chantón, cambié con el vestir Esta noche en mi cartón ya arrancó para la vid El pantoba se portó y me dejó subir Sabe que las gatas más finas están ahí Y subiendo, todos facheritos Con un corte rollo y también los claritos Con mis amigos, voy para la barra Saco un par de combos para ver qué pasa Fue de la mañana y ya me pegaba El vaso de vodka que a mí me pasaba Abarrí loco y no veía nada por el humo de la maría Ahí, ahí, ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la maría Y yo que quería suspir, ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la maría Y yo que quería suspir, ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Fuera el palacio Remi